14 de la Ley de Responsabilidad Social. Radio Caracas Radio presenta a esta hora, Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oriperos, número 28670. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos los que nos acompañan durante toda la programación de Radio Caracas Radio. Bueno, aquí ven cómo vamos precisamente cambiando la cabina, es la misma, pero quienes estamos acá, pues vamos moviéndonos un poco y si no, estamos desde casa, pero nunca los dejamos, aquí estamos, así es. Y bueno, pues este es el momento del día en que nos desconectamos de las cosas que nos preocupan, que nos molestan, que nos mortifican y nos conectamos con las cosas buenas. Hoy tenemos terapia, hoy tenemos también rueda zodiacal, así que bueno, hoy es de esos días en que agarramos datos, así es. Así comienza, Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, quienes hacen posible este espacio en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Juliette Córdoba, en los controles Víctor Mejías y quien les habla, Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, por supuesto, nosotros por acá abriendo ya las redes, el Twitter de la emisora, arroba RCR750, el Twitter del programa, arroba Sin Estrés, RCR, mi Instagram, mi Twitter, arroba Ver Oliveros. Saludo a quienes nos acompañan dentro y fuera de la frontera, saludamos, así es. Quienes están dentro y fuera de la frontera venezolana, es por la radio que se ve, www.rcr750.com. Igualmente quienes nos acompañan ya acá en el chat del canal de YouTube, José Tadeo Rodríguez, Silenia Mundaraín, Mariluz Moya León, Betty Soto, Patry Polan, muchísimas gracias por estar en sintonía. Y bueno, comenzamos. Nos toca media hora de contactar con el cuerpo, así es, con nuestro terapeuta psicocorporal, Roberto Marista, que tiene más de 30 años de experiencia corporativa y terapéutica. Tiene un bachiller en computación, es terapeuta psicocorporal, facilitador vivencial, conferencista, terapeuta sistémico, practicante, docente del Tai Chi Chuan y del Chi Kung. Bienvenido, Roberto. Hola, Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No ha podido conectarte, ya vas para allá. No sé, parece que... Ya a poquito. Bueno, lo que pasa es que tengo un tema con el celular nuevo que desfasa los videos. Ah, sí? El video y el audio. Entonces, traje el viejito a ver si con el viejito podemos hacerlo. De todas maneras, si no, prefiero entonces hacerlo con el nuevo que se desfase la... Ahí veremos. A lo mejor es un tema de respiración del celular. Que el celular necesita respirar, es posible. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos respira bien. Y precisamente por eso vamos a seguir conversando de ese elemento dentro de lo que es esa conciencia corporal y es la respiración. Bueno, pero primero quiero felicitar a todas las cármenes y los carmelos. Yo también. Porque hoy es el día de la Virgen del Carmen. Que hago mi medalla de la Virgen del Carmen. Ah, imagínate. ¿Tú eres Carmen? No, pero Andrea sí. Mi hija es Andrea del Carmen porque yo soy muy devota de la Virgen del Carmen. Mira, ya nos conectamos. Ah, ya nos conectamos, sí. Por ahí, por... No, porque no dice en vivo. Pues está conectado. No, dice... Ah, no, no, claro. Hay que darle de nuevo para ver si agarra la colección. Bueno, felicito entonces a las cármenes y los carmelos. Y bueno, si ven en mi estado de WhatsApp o en mi estado de Instagram, mi historia de Instagram, hay una imagen muy bonita de la Virgen del Carmen de Río Caribe que tiene una capilla que fue realizada en el siglo XIX. Y es muy bonita la historia porque los devotos la han venido restaurando a medida que van pasando los años. Y le hicieron una nueva restauración hace poco. Bueno, todavía están por el tema de los recursos. Y bueno, hoy regresa después de dos años la Virgen que estuvo fuera porque la capilla no estaba en condiciones. Ah, qué bien. Es como justamente aprovechando la fiesta. Claro. Y además que la capilla es muy bonita porque queda en una ermita, le llaman la ermita, en un cerro, donde se ve todo el puerto, toda la playa, todo... Y bueno, Río Caribe es un pueblo muy bonito. Hay que conocerlo. No es porque mi papá sea de allí, ¿no? Si no, pero realmente es un pueblo muy bonito que a todo el mundo le gusta. Bueno, sí, sí, yo tengo buenas referencias de Río Caribe. Bueno, así que bueno, felicidades a todas las Carmen, Carmencitas, Carmelos, Carmelas. Yo creo que vamos a hacer... Con el nuevo. Con el nuevo, aunque salga desfasado. Porque los fans de Roberto están esperando su live. En vez de conectarse por YouTube, ¿verdad, amigos? Saludo a Gladys Araujo. No, no, se pueden conectar por YouTube. Yo siempre les digo que es más... Mira, ve, ya se se conectó de una vez. A él le pasó al otro. No, 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 creo que tiene que ver con que no lo tiene... Ah, el Wi-Fi. El Wi-Fi lo tiene a lo mejor actualizado. Es posible. Bueno, saludo a Gladys Araujo y saludo también a la señora Zoyla, también a mi mamá que ya está conectada aquí con nosotros. Así es. Bueno, Roberto, la respiración parte 3. Ajá, ¿de qué hablábamos la semana pasada? ¿No te acuerdas? Sí, ¿verdad? Sí, claro, porque es que todavía estoy pensando cómo es que la respiración define mi cerebro, pero bueno. Bueno, el tema tuyo no es la respiración, sino que cómo el cuerpo le da órdenes al cerebro. Ese es tu tema. Claro, ¿qué? Ya va, un momentico. Como tú eres tan mental, entonces... En mi caso, exacto, todo viene de arriba hacia abajo, no al revés. Pero bueno, está bien. El cerebro es parte del cuerpo. Claro, todo... El cuerpo es uno solo. Lo hemos hablado toda la vida. Y una de las cosas que, precisamente, cuando estamos hablando de conciencia corporal, es también cambiar nosotros la forma de hablarlo. No podemos hablar de mente y cuerpo cuando sabemos que somos uno solo. La mente no está separada del cuerpo. Y muy interesante es todo esto que la neurociencia está demostrando a la vista del mundo occidental, básicamente, porque el mundo oriental ha tenido este conocimiento por siempre. Este, entonces, ¿quién dice por ahí? Se han dicho que Río Caribe es muy bello. Me han dicho que recuerdo. Y Lene. Y Lene Mundaraín. Bueno, y aprovecho a saludar a Migdalia Guevara, que nos saluda desde Maracay. ¡Qué bueno! Bueno, Migdalia, un abrazo. Este, entonces, estos descubrimientos o redescubrimientos que está haciendo la neurociencia y demostrando científicamente que todo este tema corporal es muy importante tenerlo en cuenta en el momento de que nosotros vayamos a, digamos, a comenzar este viaje de conectar con el cuerpo. Valga la cuña para la sesión. Y no hay nada más que, bueno, por eso se llama así. O sea, no es casual que se llame así. Porque, bueno, está la primera conexión, entonces, a través de la respiración. Bueno, la respiración, como hemos dicho en los dos anteriores, es súper básico. Pues, en principio, por el tema energético, que es el acto que nos provee la energía por el oxígeno que ingerimos a través del acto respiratorio. Y la otra parte es que cuando respiramos, y respiramos, digamos, cada vez que respiremos de manera más adecuada o más efectiva, activamos una cantidad de sitios en el cerebro que nos conectan con las emociones, con la alegría, con la integración. Hay una cosa muy importante porque se activan áreas, lo hemos dicho en los anteriores, en los dos capítulos anteriores, que se activan áreas que nos permiten saber dónde estamos parados, que nos permiten registrar satisfacción en lo que estamos haciendo y en lo que somos. ¿Es una forma de respiración distinta? No, no es una forma de respiración distinta, es como activando una respiración natural. Ahora me hiciste que aquí la gente se quedó enganchada en Río Caribe. José, tal vez solo vas a llevar ylenia. Ah, ok, me voy a poner celoso. Bueno, eso sí, los del chat, cuando vayan a Río Caribe, por favor, no dejen, yo puedo ser un buen guía, o sea, no me dejen por fuera. Blanca Beatriz, bienvenida. Entonces estamos hablando, Roberto, de esa conexión que hay y que nos permite tomar esa conciencia, ese paseo, ese viaje. Bueno, de hecho. No a Río Caribe, sino al interior de nuestro pueblo. Y en Río Caribe podemos respirar aire marino. Ah, bueno, ni hablar. Y también en los alrededores hay bosques lluviosos y entonces hay una naturaleza. Hoy es el día de Río Caribe. Siguen haciendo cuña como si fuera el presidente de turismo de Río Caribe. Bueno, mira, Gladys te lo agradecería mucho porque ella precisamente es licenciada en turismo. Ah, ok. Bueno, Gladys debe saber características del pueblo. Fíjate. Bueno, te voy a decir algo, aunque bueno, todavía no vamos al corte, pero nuestra productora nos quiere ver en acción. Ella quiere que hagamos ejercicios respiratorios. Ajá, sí, yo venía con esa intención. Pero que ella haga también. Ah, se me fue, no sabe nada, ¿no? Claro, ella. Las productoras son así. Mira, entonces el tema de la respiración es que te conecta también con la calma. Y entonces al tú estar en calma, estás más enfocado y bueno, toda una retagila de acciones que se hacen. El primer consejo, la primera instrucción, la primera cosa que le dicen a alguien con angustia, con ansiedad. Bueno, justamente, fíjate, yo no pensaba hablar hoy de la respiración. O sea, cuando comenzó la semana, que yo sabía que teníamos programa hoy, yo iba a pasar al otro tema. Sin embargo, vi un video que, de hecho, publiqué en mis historias, de un papá con una niñita, y la niña está toda llorando, histérica. Y bueno, le pusieron paciencia ahí. Eso lo colocó un amigo mío, también llamado Roberto, que le agradezco que lo haya hecho, porque me, lo puede ver. La niña está atacada, pero uno tiene que tener paciencia para no agarrar. Entonces, ponen paciencia como título del video. Sin embargo, el papá, bueno, el papá habla de la paciencia, pero el papá lo que hace es comenzar a respirar fuerte y profundo. La niñita está ahí llorando, pataleando en la pataleta, y él dice, bueno, paciencia, dame paciencia, o algo de paciencia. Es como si estuvieras cultivando la paciencia a través de la respiración. Claro, pero él habla de paciencia, pero el acto que él hace corporalmente es la respiración. Yo voy a tratar de buscarlo para volver a colocarlo, lo voy a colocar más bien en mi reel para que lo puedan ver. Y voy a comentar algo de eso, pues. Entonces, en lo que él empieza a respirar fuerte, a la segunda respiración, ya la niñita se conecta. Y comienza, ya hace dos respiraciones, y se calma, pero inmediatamente la chama. Cuando estamos hablando de la niñita, es una que ya camina. No, niñita, bueno, una niñita de como dos años, tres años, una bebecita, una bebecita. Y la chama enseguida se calma, y entonces él le pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres sentarte ahí? Y entonces dice, sí, pero ella es totalmente calmada ya. O sea, que a través de la respiración logras ubicar ese momento de tranquilidad. Claro, es que eso es lo interesante. Entonces, cuando tú estás en el momento de tranquilidad, por eso es que nos sentimos integrados, nos sentimos agradados, estamos en satisfacción, y nuestro sistema está funcionando adecuadamente. Bueno, ahora sí nos vamos a ir al corte. Yo sé, yo sé, por eso hice esa conclusión tan maravillosa. Total, no me puedo quejar. Mira que Gladys te nombra asistente de turismo, Roberto. Claro, muy bien, Gladys. Ustedes están prestando atención a la respiración. Suelten a Río Caribe, por favor, estamos hablando de respiración. Y de hecho, al regreso vamos entonces a hacer una serie de ejercicios para que también los hagan en casa. No, acordamos. También nos vamos a poner haciendo un... Adamburgo, por acá ya conectado, desde Florida. Ya venimos. Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram. Wprada.ve. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios-sabor. Tarot. Ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM. Volvemos a nuestra hora de relax. Una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso aquí. Esto es un pochinche, esta gente aquí del chat. Y bueno, y saludando, ahora sí que están conectados. Oye, hay un número importante hoy de conectados aquí en el envío de Roberto Amarista. Victoria Benarroch, está Nori Vargas, está María Corina Rosales, Sonia Rodríguez, por ahí está Amapola, Elefant, Adán Burgos, por supuesto, ya es fijo también. Woodplay TV. Bueno, a todos, muchas gracias por conectarse por él en vivo en Instagram, en mi cuenta, arroba Roberto Amarista. Bueno, y a nosotros se suma acá Héctor Mendoza Hernández, que también está conectado con nosotros. Hola, Héctor. Entonces, Roberto, qué importante, vájame a recapitular para los que estaban en Río Caribe y ya regresaron aquí a Caracas, lo importante de la respiración para bajar esos niveles de angustia, para conectarnos precisamente con el cuerpo. Ya llegó el señor tarotista que me tenía preocupada que no había llegado. Es que Caracas está trancada por todas partes y estamos en semana radical. No quiero saber cómo va a ser cuando eliminen el 7 más 7. Ah, estamos en radical. Ya no me he dado cuenta. No, es que creo que la van a eliminar precisamente por eso, porque ¿quién sigue el 7 más 7? Sí. Entonces, a eso voy. Bueno, empecemos a respirar porque ya nos vamos a quitar la semana radical y la semana flexible. Sí, sí. Eso dicen. Hay que esperar el domingo. Pero entonces, eso es importante tenerlo claro. No es un paliativo, no es un cuento de camino, no es un mito que a uno le digan empiece a respirar para calmar precisamente esos estados ansiosos. Bueno, justamente la respiración es uno de los, bueno, es como también lo básico en el tema meditativo. Cuando hay enseñanzas de meditación y bueno, toda la gente que ha hecho meditación por siglos, el elemento básico es la respiración. Primero nos concentramos en la respiración y eso es lo que yo quiero, lo que tenía pensado que quisiéramos hoy aquí en el programa que cada quien que esté escuchando que tome una posición cómoda ¿ok? Y también es muy importante cuando vayamos a hacer ejercicio de respiración tener la columna lo más derecha posible. A ver. Ojo, la columna tiene una curvatura natural que debemos conservarla. Lo que no podemos estar es como inclinados hacia adelante o acostados tratando de que el creador del Mindfulness que es este bueno, ahorita no me acuerdo su nombre. Yo estoy aquí. Sabat, el doctor Sabat creo que es. No sé, yo me estoy poniendo en posición. Ajá. Él dice que uno debe colocarse en la posición de la dignidad, ¿no? O sea, que como si tuvieras un sentado y tuvieras como los militares. Meta el, me saque el pecho, meta la barriga. Los militares no es una posición de dignidad lo que le hacen los militares. Ah, bueno, pero aquí tú estás pensando en un tipo de militar. no, 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 en ninguno del mundo. Y yo estoy pensando en Richard Gere en el reto al destino. Él era un galán, eso no era militar. Eso estaba haciendo papel de galán. Entonces, bueno, primero, este, tratar de estar en una posición lo más, lo más derecha posible, cómoda, con, como hemos dicho en otras, en otros, en otros programas, con los isquiones bien apostados en la silla. Los isquiones son los huesitos de la cadera. Tienen otro nombre popularmente, pero esos son los huesitos de la cadera que estén bien colocados en el asiento, que tu espalda esté en la línea vertical y comienzas a percibir el aire que entra y el aire que sale de tu cuerpo. Si puedes cerrar los ojos, es mucho más eficaz concentrarse. Este, pero no pasa nada si lo dejas abierto. Gracias, porque yo ahorita no los puedo cerrar. Claro, claro, nosotros no los podemos cerrar. Exacto. Porque estamos aquí en el programa. Pero bueno, vamos a respirar. Ni Juliette tampoco, porque está ahí pendiente de sus cosas. que tú respires también. Y estamos haciendo un ejercicio de respiración, entonces bueno, uno tiene que estar pendiente de lo que está haciendo también. Víctor respira. Entonces, tú empiezas a darte cuenta de tu ritmo respiratorio, porque todo el mundo tiene un ritmo respiratorio distinto. Entonces, al tuarte cuenta, te vas a dar cuenta, valga la redundancia, si está muy rápido, si está muy lento, si está muy agitado, si está muy, qué sé yo, muy irregular, puede ser que tome tres respiraciones muy rápidas y después dos lentas. Y estoy, o sea, vas a darte cuenta de los detalles de tu respiración. Yo lo que me acabo de dar cuenta es que estaba casi acostada en el mesón, porque estoy súper alta. Ajá. Eso es importante cuando uno se acomoda a la postura. algo que también hemos trabajado y es otra de las técnicas psicocorporales. Y luego, entonces, tú empiezas a sentir, a tratar de percibir detalles de ese acto respiratorio, como cuáles. Por ejemplo, este, la temperatura que entra al aire de tu cuerpo. Ajá. Si es igual a la que sale. Ajá, no es. Entonces, eso es muy, eso es muy, muy, ¿cómo se llama? Muy sensible, muy sutil, esa diferencia de temperatura. Pero si te pones a prestar bien atención, vas a notar que hay una diferencia. Normal. Ella está en posición, está diciendo acá. Yo también. Normal, ¿por qué? Porque cuando entra, entra un aire frío, cuando sale, sale un aire más tibio, más calentico. Eso puede ser uno. Puedes también darte cuenta de en cuál de las dos fosas nasales entra más aire. Casi siempre tenemos una fosa medio tapada y la otra un poquito más abierta. Ahorita están bien las dos, gracias. Entonces, tal vez, tal vez percibimos que entra de manera pareja el aire en las dos fosas y está bien. El tema no es qué está bien o qué está mal, sino que percibas todas esas sensaciones y también que el movimiento de tu abdomen o de, digamos, la parte delantera de tu cuerpo, desde la garganta hasta el pubis, como el otro día hablamos, hasta en el caso de los varones hacia los testículos y en el caso de las nenas al final de la pelvis, este, darte cuenta de cómo está ese movimiento en la parte delantera de tu cuerpo y ese es un trabajo divino que si lo haces por cinco minutos, este, bueno, luego me contarás, pero, este, es una manera como entrenarse en empezar a respirar correctamente. tengo que decir que en este ratico que estás conversando, estoy haciendo todo lo que estás diciendo, es imposible estar estresado haciendo esto. Claro. o sea, uno agarra una tranquilidad, yo no sé si les pasa lo mismo a quienes lo están haciendo en casa, pero yo me siento súper bien. Y comentenme, por favor, comenten por allí a ver si soy la misma Victoria, Viste que me veo el mismo tamaño que tú. Claro, si ya me puse derecha. Sí, claro, si puse derecha. Y además ella tiene un cojín ahí que le sube la estatura. No, no, mentira, mentira. No lo tengo. Es mentira, es mentira. Diosito fue generoso conmigo arriba, pero no abajo. Mira, entonces, este, bueno, con ejercicios como este, tan sencillo, dándote cuenta y puedes ir a cualquier nivel de detalle. Puedes, puedes, puedes darte cuenta, por ejemplo, qué pasa debajo de la punta de la nariz y encima del labio superior que eso es un área allí donde roza el aire muy suavemente y ahí entonces suceden algunas sensaciones y mientras tú estás haciendo y estás pendiente de todos estos detalles, tu ritmo respiratorio se vuelve natural. ¿A qué me refiero natural? No es ese ritmo respiratorio que tú tienes todos los días que estás respirando que estás en un agite. No, es el ritmo respiratorio que tu cuerpo requiere para estar en bienestar. Y bueno, la verdad que se siente. Con esa, con esa, con esa, digamos, esa percepción de esos detalles de ese acto respiratorio, tú lo que estás haciendo es dándole al cuerpo la serenidad y poniéndolo en las condiciones para que él respire adecuadamente. Voy a ver si, subí un momentico acá para saludar a quienes han incorporado, pero sé que han escrito, ya vamos a leer eso. Has, Marí Rodríguez, Aquiles, Uceche, también por acá, por allí leía a Pedro de Armas, Happy Friday, Happy Friday, Pedro, así es. Sí, mira, dice Migdalia, paz, 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 sí, es que, anuncia blanca, que anuncia es otra cosa. Yo sí que probé y no se dio, no, ella está hablando de escribir en el chat. Pero sí, se siente la diferencia, yo lo estoy sintiendo, yo espero que ustedes también. Roberto, nos queda un minuto. Bueno, entonces nos veremos la próxima vez, dentro de que se diga. Eso lo podía decir en 10 segundos, te quedaban 50 segundos más. Ok, ok, bueno, era por si acaso, no sé. Bueno, nada, la invitación es que sigamos conectándonos con la respiración, explorando, yo le acabo a una rutina muy sencilla, pero ustedes pueden, digamos, explorar aún más sus sensaciones, cualquier sensación del cuerpo durante el acto respiratorio es válido y es muy bueno experimentarla porque eso, como les dije, lo que va a hacer es que les va a permitir al cuerpo entrar en su ritmo natural de equilibrio porque el cuerpo tiene esa capacidad. Afortunadamente. No es media hora, no es una hora, no es mediodía, es cinco minutos. Son cinco minuticos, cinco minuticos, ustedes se van a dar cuenta que después van a querer diez minuticos y así vamos hasta que llegamos a estar mucho rato que puede ser ya una meditación como tal o simplemente ejercicios respiratorios. También pueden ustedes mismos a voluntad cambiar el ritmo, intercambiar el ritmo, de repente tomar tres respiraciones muy fuertes y después botarlas también muy fuertes y luego volver a la calma y así. Y además, si usted está en casa y quiere ese ratico de tranquilidad, en YouTube también hay una cantidad increíble de tutoriales con música de fondo donde ayudan a respirar. Sí, hay muchas cosas pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno está viendo. Bueno, usted va al Instagram, le pregunta por directo al terapeuta acá, Roberto Maristas. Hay personas muy calificadas pero también hay personas muy locas. Sí, claro, si ese enlace le funciona, si le dan aprobación, úselo. Ok, sí, entonces también, también, bueno, puede practicar yoga, puede practicar tai chi, puede practicar pilates, cualquiera de las, de las disciplinas que trabajan, el movimiento con la respiración también es un buen, es un buen ejercicio para nosotros cultivar este, este, digamos, maravilla que tenemos nosotros que es respirar. Bueno, y hay tarea, una tarea larga porque, Roberto, nos vamos de vacaciones. Ah, sí. Sí, volvemos en septiembre. Mira, me acaban de decir eso. Bueno, si tú te bajas hoy, yo me voy la semana, dentro de semana. Mira, fíjate, me acaban de decir eso y ya. Y te lo dije al aire. Y con tres segundos para despedirme, imagínate. Chao, pues, feliz vacaciones. Bueno, no, pero los pueden seguir porque Roberto hace sus live seguidos. ¿Tienes ahorita en estos días no has hecho o no? No, no he hecho nada porque he estado ocupadillo. estás complicado, pero bueno, siempre está por allá. Gracias, Pablo Pimentel, este, por estar con nosotros. Ya venimos, gracias, Roberto. Chao. a recargar esa bebida que le acompaña. Volvemos luego de estos mensajes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y produzca, es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo Una producción nacional independiente de Carlos Peláez Certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. El efecto invernadero hará que haya más calor en el planeta. La consecuencia de una mayor acumulación de energía en la atmósfera, más que aumentar la temperatura que uno siente, hará que el clima sea más impredecible y esto va desde sequías más fuertes hasta inviernos más extremos. Por eso hace tiempo se le dejó de llamar calentamiento global y ahora se llama cambio climático. Dos. Si yo cambio mis bombillos a bombillos ahorradores, ahorro más porque duran más. Los bombillos ahorradores consumen menos energía y deberían durar más, pero en Venezuela duran muy poco debido a las caídas de tensión que reducen enormemente su vida útil. Además tienen mercurio y en Venezuela no hay manera de desecharlos correctamente. Tres. Si llevo el papel a reciclar, no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje del papel genera desechos bastante tóxicos, aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si están las computadoras, iPads, celulares? 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Vamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. La Rueda Zodiacal. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés y bueno, pues ahora es el turno de nuestro tarotista José Aparicio y la Rueda Zodiacal. Así es, José, bienvenido. Gracias Verónica por recibirme. Como buen hijo de cáncer, el sábado pasado José estaba de cumpleaños. Sí señor, no me da vergüenza Las malas lenguas decían que eran 99, no eran 99. No, espero llegar a los 99, pero tal como estoy ahorita. Claro, claro. No, fueron 59 de los cuales me siento muy orgulloso y muy feliz. Aparte de eso, ay señores, por cierto, feliz Día del Carmen. Así es, hoy es el Día de la Virgen del Carmen. Bueno, mira como le dije a Roberto, cargo mi medallita de la Virgen del Carmen. Esta me la regaló mi mamá, por cierto. Sí, este, y hoy es un día muy particular porque la diosa Afrodita, según las culturas ancestrales, empieza a regir a partir del primero de agosto. O sea, que nos vamos a abrir al amor, nos vamos a abrir a la pasión. Yo me voy a abrir a las vacaciones, no estés inventando. Bueno, pero es que la pasión no solamente tiene que ver con el amor y con el sexo, también tiene que ver la pasión al trabajo, la pasión a la vida, la pasión al descanso, a la casa, que así puedes aprovechar y bueno, y reestructuras tu casa. Me parece muy bien, me parece muy bien. Así que esto es a partir del primero de agosto. El primero de agosto. Mira, bueno, ya sabemos. Bueno, como hoy el tiempo lo tenemos chiquito, yo no sé si es la cola en Caracas, el calorón, lo que sea, pero bueno, vamos a arrancar entonces, ¿con quién arrancamos ahorita? Vamos con los signos de agua con cáncer, por supuesto, porque el sol está en cáncer y vamos a organizarnos aquí un poquito, porque me agarraron fuera de base, aquí está. Ahora sí. Son los arcanos mayores. Sí, tú sabes que me gusta cuando voy a hacer la rueda se va a calcar con los arcanos mayores, porque ¿qué pasa? Los arcanos mayores representan el escenario. ¿Ok? Los arcanos menores son las actitudes o las condiciones que tienen que ver con ese escenario. y las cartas principales como los hace o los azotar, el caballo, el rey, representan las personas. ¿Ok? Que ya eso se utiliza cuando tú vas a hacer una consulta individual. Pero como aquí vamos a hablar en generalidad de los signos, entonces son mejor los arcanos mayores. Excelente, excelente explicación. Por aquí, Elena, te manda feliz cumpleaños. ¡Ay, gracias! ¿Dónde está mi torta? Es mi regalo. Mira, puro virtual. Ahí tienes torta. Bueno, entonces vamos con los signos de cáncer y está marcando el arcano del sumo sacerdote que en este tarot es el arcano del papa. Está indicando mi querido canceriana, mi querido canceriano que tienes que conectarte con tu espiritualidad, con tu yo superior, con tu ángel de la guarda. Tienes que conectarte, comunicarte con él, orar, pedir, concentrarte porque recuerde que el ángel de la guarda que quiero aclarar hay mucha gente que dice no, es que mi ángel de la guarda es el arcángel Miguel. No, no, somos un arcángel. No se deben confundir una cosa con la otra. Todos tenemos un ángel de la guarda, todos, todos, sin excepción que es el que nos ha acompañado a través de todas nuestras reencarnaciones. ¿Ok? Y normalmente esos son niños porque los ángeles son niños. ¿Ok? Entonces, tienes que conectarte con tu ángel de la guarda, con tu yo interior. A veces cuando tenemos esas actitudes de niños es porque ese arcán, ese ángel, ¿verdad?, se está conectando contigo. Entonces, mi querido canceriano, conéctate con tu ángel para que puedas tener, digamos, más alegría, más estabilidad. Sí, porque mi ángel de la guarda como que es medio pataletero, ¿no? Eso te lo digo después que terminemos el programa. Después te hablo de tu ángel de la guarda. Seguimos con el signo de Scorpio que está marcando el arcángel de la luna porque Scorpio va a estar muy romántico. El escorpiano que es el signo ideal para el amor, para la pasión, porque él es muy visceral de sus sentimientos. El escorpiano va a estar en este momento muy sensible y muy susceptible. El escorpiano va a querer ahorita todo el mundo. No va a tener resentimiento con nadie y eso te favorece, mi querido Scorpio, para las relaciones que puedas tener no solamente con tu familia sino con toda la gente que te rodea. Y es un momento muy ideal para que todo lo que tenga que ver con compras de vehículos, reparaciones de vehículos sea favorable para ti. Seguimos con Pisces que está marcando el arcángel de la muerte. Pisciano, tú estás cerrando ciclos porque estás así como que venías de un periodo en que todo te fastidiaba, todo te molestaba, yo no quiero saber de nadie, no quiero que me llamen por teléfono, no quiero visitar en mi casa, es que la vecina fastidiosa que me pide el café o el azúcar, carratico, no me toque más el timbre, ese tipo de cosas. Pero entonces, Pisciano está cerrando ciclos y está iniciando ciclos de reconstruir todo lo que es su entorno, no solamente la casa donde vive, también sus relaciones, está como reconstruyendo mucho las amistades que tiene, reconciliarse con la familia, entonces el Pisciano va a estar muy, muy dedicado a eso en estos próximos días. Bueno, mi Pisciano cerró su ciclo escolar muy bien, lo felicité, salió con bastante bien las calificaciones. Oye, qué bueno, qué bueno, es que los Piscianos son muy estudiosos, a ellos les gusta estudiar, les gusta leer. Al mío le gusta llevar la contraria, aquí no pudo. Sí, lo que pasa es que hay que ver el ascendente que tiene ese Pisciano. Ah, no, por imagínate tú, qué contradicción. Lo sé. Tierra con agua, uy, es un lodo fuerte. ¿Ok? Todavía no me voy, Mari, me voy a final de mes, el que no vuelve hasta septiembre es Roberto. Seguimos con los signos de tierra y vamos a empezar con el signo de Tauro, uno de mis signos más preferidos, ¿no? El taurino y la taurina en este caso le marca el arcano del mundo. ¿Por qué te marca este arcano, mi querido Tauro? Porque estás entrando en la posibilidad de que todo lo que planificaste, todo lo que decidiste hacer el año pasado, para este año lo vas a poder lograr en este segundo semestre. Entonces, tienes que ponerte emprendedor, tienes que ponerte decidido, tomar decisiones, salir adelante para que tú veas cómo todas las cosas te van a salir favorables, y positivas para ti, mi querido Tauro. ¿Ok? Seguimos con el signo de Virgo, los virgonianos. Bueno, los virgonianos son una cosa seria. Por ahí yo te conozco una Virgo que no voy a nombrar que te tiene una sorpresa. Ah, qué buenísimo, buenísimo eso. Ya tú sabes qué sorpresa es. Sí, yo sé. ¿Ok? Bueno, seguimos con el signo de Virgo que está marcando el arcano de las estrellas. Virgo, es el momento de ejecutar, de que salgas adelante, es el momento de ejecutar tus proyectos, tus planes, si te quieres mudar, si te quieres hacer proyectos fuera de Venezuela, si quieres hacer proyectos de negocio, si quieres hacer proyectos para que represente para ti ingresos de dinero, en este momento es el ideal para que logres eso, para que planifiques y ejecutes eso. No lo dejes pasar porque estás entrando en un periodo bastante favorable y positivo. Oye, qué bueno para Virgo. Sí, y seguimos con el signo de Capricornio. Bueno, palabra cierta para Capricornio. ¿Pudiste? Ah, sí. Para, todavía me doblo. Yo no dije nada. Sí, para Capricornio le marcó el arcano del mago indicando Capricornio, fíjate, tú eres una persona hábil, los Capricornios no son hábiles, Verónica, para ejecutar, para idear, para progresar, para planificar los Capricornianos. Son muy recursivos los Capricornios. Sí, no, ni son muy organizados en eso, pero ¿qué es lo que pasa con algunos Capricornianos que no se lo creen? Entonces se dejan llevar por el día a día. No, Capricornio, es el momento ahorita, en este momento, en este instante que tienes que ponerte las pilas, ponerte las pilas y ejecutar, planificar. Tienes que tener mucho cuidado con negocios turbios, con negocios que no sean claros, que no estén claros, con eso sí tienes que tener mucho cuidado. Ok, esas cosas que son así medio extrañas, que no vamos a ver, no, nada de que vamos a ver, es el momento de que ya, ahorita, tienes que ejecutar todos esos planes y esos proyectos que has tenido en el pasado. Bueno, esta primera mitad de la rueda ha salido bien, bien interesante y bien positiva, sobre todo que sabemos que lo hablamos en las predicciones a finales del mes pasado y lo estamos viendo, las situaciones del mundo como están bastante fuertes. Saludo, antes de irme al corte, a Migdalia Chirinos, a Anmi Bernis Díaz, también para acá, Neudo Antonio Ramos, Gino desde Perú, muchísimas gracias, qué bonitas palabras, Gino, muchísimas gracias por eso, de verdad que sí. Ya venimos con más acá en Sin Estrés. Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados, libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicatices. Síguelos en las redes, arroba heladería vegan fruit, amor vegano y cremoso. Volvemos a nuestra hora de relax, una hora sin estrés. Así es, estamos, bueno, en el segmento final y nos quedan seis signos, nos quedan los elementos fuego y aire, fuego y aire, ajá, vamos entonces con fuego. Con fuego, vamos con los queridos, hoy nos van a dejar de últimos signos de aire. Con las queridas, bueno, porque te vas a vacaciones. Otro más. Vamos con los signos de fuego y vamos con Aries que está marcando el arcano del juicio, fíjate Aries, estás entrando en un periodo que todo lo que tenga que ver con documentos, papeles, todo lo que tenga que ver con arreglo, de todo lo que tenga que ver con eso, pues con papeles, arreglo, no solamente aspecto legal, sino también arreglo de papeles, por decirte que tienes que ordenar carpetas en tu casa o archivar papeles viejos, todo ese tipo de cosas o botar papeles viejos, en este momento sería el más ideal, sobre todo porque tienes que como equilibrar espacio. Fíjate que los arianos ahorita están enfrentando una situación de que a ellos todos ahorita les parecen chistosos, todo es chistoso, a todos le están poniendo un chiste, a todos le están poniendo un comentario agradable, todo es una risa y eso es muy favorable para ti mi querido ariano porque tú normalmente los arianos tienen, y me disculpan las personas, pero tienen un poquito de amargura y tienen una, un humor así como que muy negro, ¿no? Para decir las cosas, pero entonces el ariano ahorita va a experimentar ser más amable, más cariñoso y más expresivo y eso va a ser favorable para ti porque eso es lo que está, lo que vas a sembrar ahorita es lo que vas a recoger en los próximos meses. Yo tengo buenos amigos aries que se portan bien o a lo mejor yo soy más así de aquellos, no me dieron cuenta. Bueno, eso te lo digo cuando terminemos el programa. Pero es que los dos son, ajá. Seguimos con el signo de Leo, mi querido Leo, mi querido Víctor, que no está Víctor. Víctor y Yoliet, los dos son Leo. Ya lo vi, sí, ay, Julieta, que está por allá. Bueno, para mi querido Leo, mi querida Leonina, le está marcando el arcano del diablo. Señores del signo Leo, tienen que estar mosca con energías negativas, mosca con energías tóxicas, mosca con gente tóxica. Ahorita, ustedes están brillando y ahorita el sol va a entrar en el signo de Leo, o sea, que van a tener una temporada muy favorable, una temporada muy exitosa. Y los leoninos son personas que son muy carismáticos y llaman mucho la atención. ¿Ok? Bueno, cuando se quita todo ese perolero que tienen, Víctor debe estar riéndose. Capucha, gorra, tapabocas, o sea. Y entonces, mis queridos Leo, entonces, tienen que no deben permitir que su brillo, su energía sea opacada por personas tóxicas, ni situaciones tóxicas. Cuando ustedes ven a una persona que quiere pelear, que quiere discutir, déjenlo hablando solo. La gente sola no puede pelear, o sea, la gente no puede pelear sola. ¿Ok? Entonces, traten de evitar este tipo de energías durante estos próximos días hasta que el sol entre en su signo. y este... Bueno, nos falta mucho. No, menos de 10 días. por favor, y aparte de eso, si pueden, échense un bañito de miel, eso sencillamente se van a mojar todo el cuerpo, se ahundan todo el cuerpo de miel, se lo sacan con abundante agua limpia y después, bueno, su baño normal. Eso les va a servir, uno, para prosperidad económica, dos, para prosperidad sentimental y otra, para armonía general. Eso va a servir para que ustedes tengan una buena buena energía. Seguimos con el signo de Sagitario. Ajá, por aquí lo estamos esperando. Migdalia. Bueno, Migdalia, está marcando el arcano del emperador. Tú sabes que los Sagitarianos ahorita están así como que yo soy yo y lo demás no sirve, ¿no? Entonces, los Sagitarianos están ahorita emprendiendo una energía muy positiva para montar negocio, para invertir, para estudiar, para estudiar, aquellas personas que quieren ser coach o quieren dar curso es un momento bastante favorable. El Sagitariano es un signo que mira mucho el futuro y el futuro de Sagitario está marcando bastante favorable y bastante positivo para estos próximos días. ¿Ok? El de la semana pasada que está pidiendo José Rojas lo hizo el Coqui. ¿Y el Coqui es Sagitariano? No, que como nos dimos la rueda la semana pasada y nos la dimos porque estábamos a buen resguardo. Ah, sí, bueno. Bueno, tú sabes que él es que hace el presidente del país. Bueno, entonces, mi querido Sagitariano es el momento de emprender, es el momento de salir adelante. De hecho, tenemos que aprovechar para todos los signos la energía del sol porque el sol está brillando de una manera bastante favorable y positiva para nuestro planeta. Vamos cerrando con el elemento aire, Roberto, por fin. Bueno, fíjate tú para Gémini. Gémini, está marcando el arcano de la fuerza. Fíjate, Gémini, vas a estar insoportable, vas a estar quisquilloso, vas a estar que todo te fastidia, todo te molesta y piensa en cosas positivas, en cosas bonitas, reúnete con gente que te quiera, reúnete con gente amable para que tú veas cómo estas energías la vas a disipar. También es el momento para emprender todo lo que tenga que ver compra de vivienda y mudanza para este signo. ¿Ok? Aparte de que los Géminianos ahorita están muy contradictorios, pero... Hay que tenerles paciencia. Sí, 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 pero es un buen signo, de verdad que sí. Bueno, todos son buenos signos. Seguimos con Libra, los Libranas y los Libranos, Libranos de mi vida y Libranos de mi corazón. Para Libra le está marcando la Rueda de la Fortuna. Esa me encanta. Coincide con tus vacaciones porque la Rueda de la Fortuna está marcando de que Libra nos va a empezar a pensar qué va a hacer a futuro. Va a querer así como que cambiar cosas, cambiar el estilo de ropa, para algunas mujeres van a querer cambiarse el estilo del cabello, otras van a querer cambiar el estilo de ropa. Se llegó rubia en septiembre. No, bueno, tampoco. No, pero te puede hacer unas mechitas. Aparte de eso, entonces, mis queridas Libranas van a estar muy coquetas pendientes de que si hay el couchito aquí, que si hay el couchito aquí. Esas las estoy viendo ahí en la pantalla. Las Libranas van a estar muy pendientes de eso. Y sobre todo porque la Libranas que tiene un carácter bastante difícil y bastante fuerte en las mujeres de Libra, el hombre es más tranquilo, las Libranas van a estar así como que pensando y rectificando mucho o pensando mucho en cosas del pasado. Así que, mis Libranas, pónganse, digamos, positivas, armónicas, para que ustedes vean cómo todas las cosas les van a salir favorables y positivas. Bueno, es que la semana que viene me cambia la cosa. Bueno, espero. Y cerramos con Acuario, Ylenia, Roberto, que están pendientes por acá. Perdón. Y Yormi también. Para Acuario le marca el arcano de los amantes. Acuario, pensando mucho en el amor, en estabilizarte, en olvidar el pasado triste que pudiste haber tenido, las energías negativas que pudiste haber tenido, porque es el momento, mi querido Acuario, que tienes que pensar en ti y pensar en positivo. pensar en el amor, pensar en la pareja, pensar en estabilizarte, pensar en alguien que te quiera, que te admire, que esté pendiente de ti. Así que, Acuario, tienes que ubicarte en tus energías y proyectarte a nivel sentimental con el amor. Eso está excelente. Tengo que aclarar que no me voy de vacaciones hoy, es durante el mes de agosto. Todavía no, todavía me quedo. Todavía nos queda una semana, ¿no? Dos. Dos semanas. Julio es largo y para quienes detestamos los memes de Julio Iglesias, es más largo aún. Ay, sí, qué fastidio con eso. Sí. Pero bueno, señores, entonces, en líneas generales, yo les recomiendo ordenarse, equilibrarse, mantenerse con energías positivas, no permita que los tóxicos o los negativos los dominen. Vienen cambios, cambios bastante favorables para todo el planeta en este mes de agosto. Así que, digamos, vamos a estar con Dios y con la Virgen para que todo nos salga bien. Amén, amén. Muchísimas gracias, José. Que, mira, que rueda, la rueda, más allá de darnos, haga esto, haga lo otro, es precisamente eso, céntrese y trabaje en su propio crecimiento. Me encanta. Sí, aparte de que la rueda lo que hace es aconsejar, las decisiones las toman ustedes. Así es, no le echen la culpa a la rueda después. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa en la tarde de hoy. Yo aquí, disfrutando muchísimo este chat, de verdad que sí, este, bueno, ahí están todos comentando y me encanta. Pero bueno, ya, es la hora de despedirnos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willits Arcana, en la producción de este espacio Juliet Córdoba, en los controles Víctor Mejías y quien les habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos el lunes. RCR presentó CIRES 3, la revista radial de las tardes con Verónica Oliveros. RCR presentó CIRES 3, una producción nacional independiente de...